Bienvenidos a Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Seguramente que si estás aquí es porque te gustan los podcasts. Y hoy es tu día de suerte porque en el episodio de esta semana vamos a charlar con el referente a nivel nacional, Emilio Cano, más conocido como Emilcar. Y Emilcar es uno de los grandes veteranos de podcasting en este país y en este episodio nos encantaría que compartiera cómo ha llegado al mundo del podcast y cómo ha conseguido hacerlos crecer hasta tener una de las redes de podcast más importantes que es Emilcar FM. Una de las principales redes de podcast en España con más de 20 podcasts de diversa temática, reconocidos por la audiencia y la comunidad de podcasting. Emilcar ha recibido 7 premios de la sesión podcast de España y con un reconocimiento a podcasts concretos y también a su labor personal como podcaster. Y un libro de referencia es Así lo hago yo, que es un éxito de ventas en la ebooks store Apple, como atiendes en un manual de cabecera de una generación completa de podcasters y en esta generación también incluyéndonos a nosotros. Y si hay una cualidad de Emilio que a todos nos tiene asombrados es su capacidad para tener una gran cantidad de frentes abiertos. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para conocer mejor cuáles son sus hábitos y consejos para ser tan productivo. Soy Kiko Gonzalo, maestro en tachar tareas que aún no han terminado. Y yo soy Rún Sánchez, maestro en no saber decir la palabra no. Bienvenido a Emilcar. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta cariñosa presentación y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Un gran placer, un gran placer. Pues la primera pregunta directamente es bastante sencilla, ¿no? ¿Por qué te llamas Emilcar? ¿De dónde sale este nombre? Bien, pues este es el nombre. Mi familia viene de un pueblo pequeño, un pueblo de unos 6.000 habitantes aquí en la región de Murcia. Y mi abuelo, el padre de mi padre, era conocido como Emilcar. Esto es porque entre los muchos negocios que él puso en marcha, era un auténtico emprendedor, uno de ellos fue una tienda, la típica tienda de pueblo que podemos encontrar en plazas de los pueblos y que venden de todo. Vendía comida, vendía juguetes, vendía ropa, vendía todo eso. Y en un arde de marketing decidió que esa tienda se iba a llamar Emilcar. Emil de Emilio, que era su nombre, y Car de Carmen, que era el nombre de mi abuela, de su esposa. Él lo ponía con un guión medio para que se viera claramente, digamos, de dónde venía el nombre. Pero bueno, la tienda se hizo muy popular y la gente empezó a llamarle a mi abuelo a llamarle Emilcar. Y él se quedó con ese mote, un mote que heredó mi padre y un mote que finalmente también heredé yo. ¡Qué buena historia! Oye, y Emilcar, ¿qué hay de emprendedor en ti que haya pasado en los genes desde tu abuelo hasta tu figura a día de hoy? Pues me temo que más bien poco. Soy una auténtica vergüenza de emprendedor. Porque además no solo mi abuelo, ese abuelo paterno era un gran emprendedor, sino que además mi abuela materna, que todavía vive, es la única de mis abuelos que vive todavía, también fue una mujer de negocios, una mujer con tienda, una mujer siempre emprendedora. Y yo realmente las ganas de hacer cosas me han llegado tarde. Y bueno, pues ya en un momento de mi vida en que por mucho que uno lea libros y sienta el aliento de la gente, lánzate, lánzate, déjalo todo. Pero bueno, responsabilidades familiares y un estilo de vida que me permite compatibilizar lo que debo de hacer con lo que quiero hacer, pues me hace estar en una segunda o tercera línea de esta guerra del emprendimiento. Pero una segunda o tercera línea en la cual al final te has convertido en un referente dentro del mundo del podcasting. ¿Cuál es la aventura que te lleva hasta aterrizar en este mundo? Pues es curioso, ¿no? Porque bueno, yo empecé, cuando empecé a estar por internet, estuve haciendo algunas cosas. Estuve colaborando con un foro que se llamaba Todo Pocket PC, porque esos eran los dispositivos que había entonces que me interesaban. A partir de allí, con la gente del foro, ellos me enseñaron lo que era un Mac. Fui conociendo los iPods poco a poco. Y cuando fui llegando a todo este tipo de tecnología, me apeteció tener un blog. Y al tener un blog, empecé a conocer podcasts sobre Apple y vi que en España había muy pocos podcasts. Entonces, pues era una forma de comunicación interesante, un territorio muy virgen. Y fue ahí donde empecé a hacer podcasts. Curiosamente, lo he contado muchas veces, mi primer podcast no fue Emilcar Podcast, ¿no? Mi podcast sobre Mac, sino que mi primer podcast fue Ars Música, un podcast sobre música antigua con el nombre del coro que dirijo. Entonces, pues bueno, siempre ha sido, el podcasting para mí fue una manera de, compartir con la gente aficiones que no eran mainstream en aquellos tiempos y que podían encontrar en ese medio de comunicación que no era mainstream, pues quizá el sitio más adecuado para eso, para compartir. Interesante. Me parece que Jerún tenía una pregunta que tiene que ver acerca de Ars Música, ¿verdad, Jerún? Sí, porque yo cuando veo un poco las cosas que estás haciendo, ¿no? Eres conocido como evangelizador de las nuevas tecnologías, ¿no? Entre otros los podcasts, los productos de Apple, los coches eléctricos, ¿no? Y parece que este coro, Ars Música, con música pues antigua, ¿no? Parece un poco todo lo contrario de lo que el resto del mundo, ¿no? Y lo que quería preguntar es, ¿de dónde viene este interés para la música antigua? Bueno, pues este interés por la música antigua, por la música coral, en general viene del instituto, porque allí mi profesor de literatura del instituto era a la vez el director del coro del instituto. Entonces, pues nos animó a abrirnos a él, a cantar allí, y luego resultó que él también dirigía en sus ratos libres el coro de la universidad. Y aunque no teníamos todavía la edad, algunos compañeros de aquel coro del instituto nos animó a ir al coro de la universidad. Ese coro de la universidad, pues poco a poco se convirtió en mi todo, se convirtió en mi mundo, por así decirlo, en mis amigos. Eran de ese coro y toda mi vida social giraba en torno a ese coro y eso me hizo ir conociendo, pues, mucha música coral y en concreto la música del renacimiento, la música antigua, que tiene un repertorio muy amplio para voces. Con el tiempo, cuando algunos de estos amigos y yo decidimos formar nuestro propio grupo, ya teníamos claro qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Después de haber probado mucha música en ese coro de la universidad, teníamos claro que la música antigua era a lo que queríamos dedicarnos en exclusividad, porque era la música con una sensibilidad y con una expresividad que realmente nos llenaba y a lo que, insisto, queríamos dedicar toda nuestra vida coral. Muy bien. Por lo que veo, lo que tienen en común tu trabajo como director de coro y las otras cosas que estás haciendo, todo eso está centrado un poco en audio, ¿no? Bueno. ¿Qué es tu forma de comunicar preferido, hablando y cantando, en favor sobre, por ejemplo, textos escritos o vídeos? Bueno, ¿por qué este preferencia? Pues no tengo ni idea. Bueno, yo hablo muchísimo. Es decir, cualquiera me conoce sabe que hablo por los codos. Y es una cosa que además que he heredado de familia y que incluso estoy aportando a mis hijos, porque mis dos hijos, sobre todo Emilio, el pequeño, habla por los codos. Es un momento, ya llega un momento en el que dice, por favor, cállate un segundo que no me escucho pensar. Entonces, pues bueno, pues sí, para mí hablar es una cosa muy natural. Comunicarme es una cosa muy natural. Cantar también es una cosa que he hecho en casa desde niño y que siempre me ha gustado mucho. Mi padre toca la guitarra a nivel, digamos, amateur y tal. Es decir, no voy a decir que vivíamos un ambiente musical espectacular en casa, pero es cierto que la música siempre ha estado muy presente. Mis padres escuchaban mucha música en el coche y para mí ha resultado muy natural en un momento dado empezar a dedicarme a eso, empezar a aprender un poco más y, bueno, pues llegar hasta donde hemos llegado. Para además de esto también a veces hacer vídeos, ¿no? Sí, los vídeos es una cosa, digamos, complementaria que he empezado a hacer hace un par de años con Focus, una página web de videotutoriales y, bueno, pues hay muchas cosas que están ahí que se pueden, evidentemente, enseñar perfectamente con un videotutorial en la mejor forma, pero no son vídeos en los que yo aparezca. Son generalmente esos videotutoriales con cámara en pantalla, por así decirlo, que no es que no quiera aparecer, ¿eh? Pero que no es necesario. Y, bueno, es un idioma que me ha costado un poco dominar. Ya venía con una experiencia porque colaboro con Joan Boluda en sus cursos de marketing online. He hecho varios cursos para él, con lo cual pues ya tenía un bagaje y al final se ha convertido para mí en algo también muy natural. Es decir, al igual que yo grabo todos los días a Milcar Daily, mi podcast diario sobre tecnología, también todos los días saco un vídeo en Focus y al final, bueno, pues ese recurso del videotutorial ha supuesto para mí una nueva forma de comunicarme, en este caso, además, una nueva forma de negocio y también pues una vía que más o menos al final he acabado controlando. Todavía tenemos pendiente de hablar un día con Joan Boluda, pero tenéis algo en común, que es que tú grabas cada día este podcast y haces un vídeo para tu curso, igual que creo que está haciendo él, ¿no? Y me parece muy interesante porque tienes un trabajo exigente, normal, ¿no? Trabajas para la administración pública, si no me equivoco, ¿no? Y además tienes una familia, tienes hijos, eres director del coro, ¿no? Con este la mayoría de las personas ya tienen bastante, ¿no? Pero tú aún así eres capaz de grabar cada día este podcast de Milka Daily y cada día y cada semana, pues varios vídeos sobre la productividad y además gestionar una red de podcast. ¿Cómo lo estás haciendo esto? ¿Cómo es posible? Pues la forma de hacerlo todo, la forma de hacerlo todo, pues no es ni menos que organizarnos. Es decir, cuando queremos hacer muchas cosas, tenemos que tomar decisiones y hacer sacrificios y ser disciplinados. Es la única forma de conseguirlo todo y queremos conseguirlo todo porque eso nos trae muchas satisfacciones. Aparte, cuando se trata de trabajo, pues también un rendimiento económico, sin duda. Pero también tengo que decir que todo tiene su límite porque, bueno, has hablado de la familia, has hablado de mi trabajo, digamos, de oficina, has hablado de mi red de podcast, de los vídeos, del coro. Pero yo también soy humano, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, mi mujer Rocío está embarazada, vamos a tener nuestro tercer hijo en agosto y por mucho GTD, OmniFocus, lo que sea, hay cosas que ya no se pueden llevar adelante y desgraciadamente voy a tener que dejar el coro. Este sábado 19 de mayo voy a dirigir el último concierto y, bueno, mis amigos dicen, mis compañeros del coro, que, bueno, que tampoco tendría por qué dejarlo, que me puedo ir de baja de paternidad, como hemos hecho otras veces, cuando he tenido los otros hijos, he estado tres meses de baja de paternidad. Pero en este caso, claro, es un tercer hijo, un bebé pequeño, los otros dos no son todavía muy mayores y yo no me veo con la dedicación que me requiere el coro dejando a la mamá con todo este follón. Así que me voy a tomar una pausa muy grande del tema del coro. Ellos, seguramente, mis compañeros van a tratar de seguir, van a buscar otro director. Y quién sabe si dentro de un año, con un hijo ya de un año un poco más controlable, que ya lo pueda ya meter en GTD, que ya sea un elemento más ahí, puedo volver. Pero, aún así, todo el resto de cosas sigue adelante, ¿no? Y es, insisto, disciplina, disciplina, hábitos. No soy ningún dios. Es decir, sigo fallando en muchas cosas en cuanto a mi sistema productivo. Hay cosas que, insisto, no llego a abarcar. Es decir, no voy a poder dirigir el coro porque, al final, soy meramente humano. Pero yo soy de la opinión que las metas que nos fijamos, la satisfacción que nos dan, hacen que merezcan la pena todos estos esfuerzos y sacrificios por organizarlos y así poder conseguirlas. Muy bien. Enhorabuena por este hecho de, al menos tu hijo, ¿no? No por el coro, ¿no? Pero para tener otro hijo más. Y yo estoy completamente contigo, ¿no? Nada, ninguna herramienta, ninguna metodología te puede generar más tiempo, ¿no? Y al final es esto, es dedicar, es definir lo que es importante para ti, ¿no? Y quizás esto es otro punto interesante, ¿no? ¿Cómo decides tú qué proyectos vale la pena de hacer y qué proyectos no? ¿En qué te basas? Pues mira, a mí me pasa un poco como a ti. Tengo una pequeña incapacidad de decir no, ¿vale? Con lo cual, pues al final, cuando el tiempo aprieta y tienes tus propios proyectos personales, involucrarte en los proyectos de los demás suele ser lo que más te cuesta. Cuando alguien me pide una colaboración, cuando alguien me pide alguna cosa, no me gusta decir que no, pero tengo que ser muy consciente de lo que me aporta y de dónde ubicarlo. Entonces, pues en ese sentido, uso mucho el tema de diferir en el tiempo. Es decir, aunque pueda sonar a muy vivo y no me gusta sonar así, con todo mi calendario de grabaciones yo no tengo tiempo para colaborar en podcast de otros compañeros o de gente que me quiere entrevistar. Con lo cual, pues he aprendido a limitar esas intervenciones a una al mes. Una al mes, yo puedo hacer el esfuerzo, tampoco tengo a la gente agolpándose en mi puerta pidiéndome entrevistas, pero si alguien me pidiera una entrevista para ahora, pues evidentemente le tendría que mandar a junio porque la bala, por así decirlo, de este mes ya la he gastado. Eso para mí ha sido muy importante y sobre todo tratar de hacerlo con educación y que la gente entienda que no es una cuestión de creerme un divo, sino que es una cuestión de tiempo. Y en el resto de las cosas, pues al final, como todo el mundo, equivocándome muchas veces, admitiendo proyectos o planificando cosas que realmente no me traen los resultados esperados y siendo mucho más selectivo a la hora de configurar los proyectos. Creo que creo que hay poco en este sentido, no hay un checklist que pueda compartir con nadie. ¿Por qué? Porque en lo que yo quiero emplear mi tiempo es una cosa como muy mía, como muy particular. Y las cosas que tengo que sacrificar también. Es decir, para hacer esto tengo que dejar de salir a hacer deporte, estar un rato con mis hijos, ir a ver a mi abuela, ver una serie en televisión. Todas estas cosas que son que sacrificas por abarcar más proyectos son muy personales, con lo cual son decisiones que evidentemente dependen mucho de cada uno. Dices que te he equivocado mucho. ¿Puedes acordarte ahora mismo o explicarnos ahora mismo uno de estos errores que has cometido y del que te sientes más obvioso de que has aprendido más? Pues sí, por ejemplo, un error fue intentar buscar patrocinadores para mis podcasts cuando yo no tenía un producto listo. No un producto, sino un vehículo. Es decir, yo al final ofrezco el podcast como un vehículo, como un medio para insertar publicidad, independientemente del formato en el que lo haga. Y cuando yo empecé a buscar patrocinadores, lo hice así directamente. Pues como muchas veces los podcasters pensamos en nuestro inicio. Nuestro podcast es el mejor, soy un grandísimo comunicador, esto es maravilloso y aquí la gente tiene que estar haciendo cola, para escuchar mi podcast porque soy divino. Yo lo pensaba y me equivoqué. Me equivoqué muchísimo porque me di cuenta, en esos momentos aprendí, que cuando tú buscas un patrocinador, el patrocinador busca cosas en general que yo en aquel momento no estaba ofreciendo. No estaba ofreciendo un producto que yo pudiera definir. No podía decir, mira, mi programa es este, tiene estas secciones y trata de esto. Así. Mi programa se publica en esta fecha sí o sí. Mi programa tiene este alcance. Mi programa tiene este formato. Todas esas cosas yo no las podía decir porque mis programas entonces, mis podcasts, seguían teniendo un formato demasiado amateur. Yo quería dar el paso a profesionalizarme un poco y en vez de trabajar primero en mi vehículo, en mi producto, fui directamente a buscar los patrocinadores. Cuando me di cuenta, había perdido un año entero haciendo el tonto y hablando con un montón de gente a la cual, evidentemente, les estaba contando cosas que no les entraban. Entonces, lo que hice fue recoger velas, trabajar en definir bien mis podcasts. Fue entonces cuando creé la red de podcast, incluso con un nombre provisional al principio, luego ya con un nombre definitivo, con una imagen corporativa. Y ya cuando sí tuve el producto cerrado, ya fue cuando fui de nuevo a patrocinadores. Y no voy a decir que fuera facilísimo porque el mercado de los patrocinadores de podcast en España está muy reducido, pero entonces yo ya sí estaba ofreciendo algo que era algo que los anunciantes podían siquiera considerar. Es decir, una periodicidad, un formato, una duración, un paquete, algo que yo podía mostrar como un vehículo válido para su publicidad. Tardé un año en darme cuenta, pero bueno, al final lo conseguí. Mereció la pena, ¿verdad, Milgar? Sí, sí, porque aunque no esté nadando en dólares, ni en euros, ni en ninguna otra moneda de curso legal, pero por lo menos tengo la satisfacción de que todos los programas de la red ahora mismo están bien empaquetados y que evidentemente no todos son, digamos, susceptibles de tener patrocinadores por diversos motivos, por duración, por público nicho, por audiencia, pero todos tienen ese formato, digamos, más profesional sin perder la frescura del podcast amateur porque desgraciadamente todavía nosotros no podemos vivir de esto. Entonces, pues sí, cuando yo veo mis podcasts ahí circular y veo que se publican con su periodicidad, que tienen su estructura, que la gente puede confiar en ellos y que ofrecen una información interesante y clara, pues la verdad es que da mucho gusto ver todo lo que he aprendido y cómo lo he podido aplicar a mi propia red. ¿Crees que en el futuro próximo será posible que alguien en este país esté viviendo dos podcasts? Hombre, pues ya hay gente que se está dedicando, digamos, profesionalmente a esto y que ya no sé al final todo su presupuesto mensual de dónde vendrá, pero ya están recibiendo una serie de ingresos. Es muy complicado porque de momento los ingresos por podcasting vienen de dos vías. Uno, el publicitario y otro, digamos, el pago directo. El pago directo aquí en España es una cosa muy complicada, lo que es recompensar directamente al creador. Hay muchos podcasts en Estados Unidos que tienen un Patreon o cosa similar y que reciben unos ingresos suficientes para que una persona pueda en un momento dado pensar en dejar su trabajo y dedicarse a eso. Pero yo aquí en España lo veo más complicado. Tendríamos que entender más al mercado publicitario y el mercado publicitario hasta la fecha no está entendiendo lo que es el podcasting. Está tratando los anuncios en podcast como trata los anuncios en radio o en prensa, es decir, por impacto, por miles de oyentes. Y el podcasting no va de eso, no va de número de impactos, va de la influencia, de nuestra voz entrando directamente al cerebro de nuestros oyentes, de la confianza que tienen en nosotros, de la capacidad que tenemos para transmitirle nuestras experiencias con el producto. Esa es una publicidad que no tiene precio. Bueno, sí lo tiene. Nosotros lo estamos intentando poner, pero muchas veces los anunciantes, y sobre todo lo que más duele, las agencias siguen pensando en grandes números y nos dan cuenta de que este es un formato distinto con reglas distintas. Por tanto, lo que toca es que los anunciantes y las agencias cambien de paradigma. Y yo creo que también en nosotros humanos, los grandes cambios que salen cuando cambiamos de paradigma, cuando realmente digo, siempre he pensado esto y no es así, tengo que cambiar la opinión. ¿Te ha pasado a ti también? Pues sí, porque además el podcasting es una disciplina que está en constante evolución y muchos de los grandes presupuestos de los que yo partía sobre el podcasting pues han ido cambiando y pues en muchas ocasiones te tienes que dar cuenta de que tu entorno ha cambiado y que tienes que tratar de adaptarte a ese entorno y de hacer clic, ¿no? Y bueno, pues si nosotros lo hacemos, yo creo que todos los seres humanos lo hacemos todos los días, pues entiendo que los anunciantes y las agencias también lo tendrán que acabar haciendo tarde o temprano. Emilcar, estabas hablando ahora de los cambios. Dentro de los dos últimos años, ¿cuáles son los cambios más grandes que tú has tenido que gestionar ya tanto a nivel personal como a nivel dentro de tus podcasts? Pues a nivel personal yo pienso que lo más importante ha sido, es algo relacionado con el trabajo, intentar compatibilizar las nuevas responsabilidades que he adquirido en mi trabajo, en ese trabajo digamos de 8 a 3, que trae un nuevo peso, es decir, yo mi horario es el que es, ¿no? Pero quieras que no, cuando tienes determinadas responsabilidades eso supone un peso adicional, ¿no? El conseguir llevar ese peso, llevar ese ayugo sin que me aplaste y porque cuando te dejas aplastar por las responsabilidades no puedes gestionarlas, evidentemente. Entonces yo he pasado de tener un trabajo de, digamos, de escritorio, de contabilidad, de gestión, en el que he tratado con profesionales, he pasado a hacer eso y además gestionar aparcamientos públicos. Es una cosa completamente nueva. Gestionando personal directamente bajo mi mando, gestionando muchas cosas, suministros, un montón de historias que no sabía cómo hacer, haciendo turnos de 24 horas, no yo, sino preparando los turnos. Entonces pues el asumir todo eso y que los aparcamientos estén funcionando y que ahora mismo a esta hora que estamos grabando que yo sepa no haya ninguno en llamas, pues la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Y desde el punto de vista del podcasting, parecido, ¿no? Porque para mí ha sido un gran reto mantener, digamos, la máquina funcionando, ¿no? Establecer un sistema, que a eso tampoco nadie te enseña, mediante el cual Emilcar FM funciona. Todo el mundo programa, todo el mundo graba, todo el mundo hace sus notas según el esquema que yo indico, estamos todos de acuerdo, tenemos una imagen corporativa, tenemos unas fechas, unas horas de publicación, tenemos un lugar como Slack para hablar todos juntos, todos para organizarnos y vas viendo que todo va saliendo, ¿no? Que todo funciona y que los recién llegados se incorporan perfectamente, asumen sus responsabilidades, colaboran con los compañeros. Yo cada vez que uno de mis locutores aparece en el programa de otro, me muero de gusto, por decirlo así de una forma muy vulgar, porque es lo que me demuestra que hay una gran sinergia en el equipo y que realmente ellos tienen una conciencia de equipo, cosa que no ocurre en algunas redes de podcast, por ejemplo, norteamericanas que conozco, donde los podcasters de esa red son prácticamente francotiradores, o sea, cada uno dispara desde su esquina. Mientras tanto, mientras que en Emilcar FM y seguramente en otras muchas más redes, sí tenemos esa sensación de grupo y creo que eso se nota con el cariño con el que preparamos todo el trabajo que hacemos. La verdad es que te lo aseguro que sí, porque a la hora de escucharlos se nota ese cariño que ponéis a la hora de realizarlos. Estabas haciendo antes una reflexión que me ha parecido muy interesante, Emilcar, y es que hay cosas que no nos han enseñado. Si tú ahora volvieras a la edad que, por ejemplo, ahora tiene tu hijo Emilio, ¿qué cosas a nivel personal o ya preparándote para el nivel profesional te hubiera gustado que te hubieran enseñado? Bueno, pues las cosas que me hubiera gustado aprender siguen sin enseñarse. Yo creo que hay un gran vacío en la educación, no sé si decir básica, bueno, primaria o secundaria, hay un gran vacío de nociones, digamos, de básicas o mínimas de economía o de derecho. Luego yo hice una carrera empresariales donde ya, digamos, cubrí todo eso, ¿no? Yo allí aprendí contabilidad, tenía también algunas asignaturas de derecho, pero yo me he encontrado con mucha gente que no tienen ni idea de nada de esto y creo que tener determinadas nociones desde antes nos ayudaría a todos a funcionar muchísimo mejor de una forma más productiva, incluso para nuestros propios intereses, ¿no? Declara a conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, yo qué sé, la declaración de la renta, si me interesa hacer esto o no me interesa hacerlo. E insisto, aunque yo luego ya adquirí esos conocimientos, digamos, de forma ya profesional, ¿no? En la carrera universitaria, pero retrospectivamente creo que es algo que hubiera hecho más falta que estuviera en otras fases de la educación y me temo que estamos en iguales condiciones. Creo que ni mis hijos, ni mi hijo, ni mi hija, ni el que van a hacer en agosto se va a encontrar con unos planes de estudios, para empezar, mínimamente razonables, a eso ya estoy acostumbrado, pero que tampoco van a incorporar esa parte que creo que es vital para nuestro desarrollo como personas. Oye, Milka, una de las cosas que me ha gustado siempre desde que te he seguido en los podcasts es la naturalidad con la que transmites y con la que comunicas hablando directamente, esperando al autobús o caminando. ¿Cómo es tu día a día? Si nos puedes contar así un poco por encima para entender cómo funciona y esa naturalidad con la que tú al final terminas, como decías antes, compatibilizando tu vida profesional con tu otra vida profesional. Sí, pues mi día a día es el de muchos padres de familia españoles. No me levanto o trato de levantarme sobre las 6 de menos cuarto. Aseo personal, soy el primero que se levanta en casa. A veces si me retraso un poco todavía puedo ayudar a mi mujer a que salga de la cama porque aparte del sueño que ella puede tener, ahora tiene una barrilla de 6 meses, con lo cual la cosa es más complicada. Se complica un poco. Sí, mientras desayuno y tal, si no he podido preparar Milka Ardeili antes durante el desayuno, he hecho un vistazo a las noticias a ver si hay algo que me inspire y pues salgo de casa. Antes usaba más el tranvía, pero ahora desde que tengo el coche eléctrico es que es un placer conducir. Entonces pues me voy en coche, voy escuchando podcast en el coche y en cuanto bajo del coche y salgo del garaje, conecto el micrófono y empiezo a grabar. Cuando termino la grabación lo tengo todo como muy preparado ya. No automatizado porque a mí el exceso de automatización me pone nervioso, pero muy preparado para que conforme termino voy subiendo el programa, escribiendo por el ascensor y básicamente cuando me siento en la mesa de la oficina ya solo me queda hacer un tap y ya eso se publica y ya puedo empezar a trabajar, evidentemente. Hasta las 3 de la tarde, la hora en la que salgo de trabajar y o bien vuelvo directamente a casa o hay un par de días que son los martes y los jueves que voy a casa de mis padres que es donde trabajo. Yo en casa de mis padres esos dos días los dedico íntegramente por las tardes a trabajar en el Milcar FM. No es que el resto de días no trabaja en el Milcar FM pero ya lo hago en situaciones más robadas, es decir, lunes, miércoles y viernes por la tarde estoy en casa con los niños, hay que llevarlos a tal sitio, vamos a comprar no sé qué, bajamos al parque, etc. Y pues en algún momento robo un momento para escribir algún guión o para publicar alguna cosa o en fin, más o menos ese es el día a día y el viernes pues hasta ahora me iba al ensayo del coro y después del ensayo a cenar, a cenar con mis amigos y bueno, pues esa es básicamente mi semana de lunes a viernes. Muy interesante. Oye, una pregunta Milcar porque al final todo esto lo que estoy viendo es que junto con tu sistema, con tus capacidades que tienes y cómo lo has trabajado, ¿cuál es tu super hábito que dices, oye, yo me he esforzado, lo he trabajado y he conseguido que al final este hábito me ayude mucho? ¿Cuál es tu super hábito en concreto? Pues mira, mi super hábito va a parecer una tontería porque además no es exportable, ¿no? pero una de las cosas que empecé a hacer en un momento es escribir todo lo de los podcasts. Escribir los guiones completos. Es decir, si recordáis aquellos que escucháis Emilcar Daily, yo por la mañana digo buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular. Eso, al menos eso, de cada podcast diario lo llevo escrito e impreso en un folio. Eso me evita, o sea, eso me va a hacer dos cosas. Uno, asegurarme de que siempre digo lo mismo. Exactamente, todas mis intros son siempre exactamente iguales porque aunque me las sepa de memoria las estoy leyendo. Por otro lado, me quita eso de la cabeza, ¿no? Es decir, ya no titubeo sobre tecnología, productividad, redes sociales, no, sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, siempre exactamente. Y eso tiene un segundo factor añadido. El primero, eso, mi tranquilidad de saber que tengo mi chuleta para leerlo todo exactamente. Ya no me tengo que preocupar de eso, ¿no? Ya puedo preocuparme en qué voy a decir después. Y lo segundo es que crea una familiaridad súper interesante en el oyente. Y el oyente se siente muy cómodo cuando le das esto. Si las rutinas son importantes para el que hace, para el que hace cosas, para el que genera contenidos, también son importantes para el que consume los contenidos. Entonces se crea una familiaridad que hace que el oyente se sienta muy cómodo escuchando todos los días exactamente lo mismo. Y le predispone, le predispone a abrir su mente y a ver qué me va a contar este tío esta mañana. Por eso, cuando de temporada a temporada les cambio la música, se provoca un terremoto. Ya no saben si eres tú o es otro. No, no me gusta demasiado fuerte, ¿por qué no? Esto es estridente. Todos los años igual. Pero lo hago, digamos, para marcar un poco el cambio de temporada y digamos, para que despierten, ¿no? Para que cuando llegue a septiembre abran las orejas y digan, ¿qué ha pasado aquí? Y mantenerlos, digamos, en un periodo de citación ahí unos días hasta que de pronto vuelven a acogerse y a adquirir esa familiaridad que, insisto, creo que es súper importante para el oyente. Que el oyente se encuentre, digamos, familiarizado con nuestro podcast, confortable con los esquemas del podcast, que sepa en qué momento está del podcast, para mí es muy importante. Hacerles la vida fácil en una palabra, ¿no? Sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho y me imagino que Yerun probablemente también esté de acuerdo con esto y es que lo que acabas de contarnos este hábito es algo que podemos hacer todos. Es preparar la primera experiencia de algo que vamos a hacer, sobre todo si tiene que ver con otras personas. Porque al final, escuchar la misma música o escuchar la misma voz diciendo las mismas palabras, sabe que ya nuestro cerebro hace que al final, como muy bien decías tú, nos sintamos un poco más en familia, porque es algo que ya conoces, ya sabes lo que va a suceder, más o menos sabes cuánto va a durar y probablemente sabes incluso cómo el estilo en el que se va a terminar. O sea que me parece un súper hábito que podemos poner en práctica todos y de lo más interesante. Es un buen buena recomendación, ¿no? A veces yo creo que pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Además de las buenas recomendaciones nos pasan malas recomendaciones. ¿Hay alguna de las malas recomendaciones que tú escuches en tu profesión o tu área de especialización y que tú ya sabes que no se debe hacer? Sin duda. Es decir, hay muchas, aunque quiero decir algo que los que escuchamos y nos gusta mucho escuchar de productividad e incluso hablar de productividad lo tengamos muy claro, en el mundo profesional hoy en día la multitarea es un cáncer muy difícil de cirpar, ¿no? No, es que hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo y hay que ser capaz de hacer varias cosas a la vez. Esto es una cosa que es muy difícil convencer a compañeros y en alguna ocasión superiores de que no puede ser así. De que no puede ser así y no por una falta de capacidad de uno como trabajador o una falta, digamos, de ganas de trabajar sino porque es que está comprobadísimo que el trabajo no es el mismo. Yo tengo una experiencia muy limitada como consultor de productividad. He dado algunas charlas, he colaborado con algunas empresas aquí locales en Murcia pero una de las cosas que más se suelen escuchar y también las escucho muchas veces de clientes y proveedores en mi trabajo actual es que así no se puede. Es que vamos como vamos y ese vamos como vamos no es otra cosa que digamos una manera de definir esa multiactividad. Ese llegar por la mañana y en vez de llegar vestido para trabajar imagina con el uniforme que tengas que llevar en el trabajo o con tu ropa normal da la sensación de que llegas vestido de bombero esperando bueno los bomberos claro llegan vestidos de bombero pero el resto no tenemos por qué llegar vestidos de bombero preparados para empezar a apagar fuegos porque esa no es la forma de trabajar. Yo cuando hablo de productividad insisto mucho a mis oyentes que para mí como discípulo del GTD la clave es la decisión o sea no podemos omitir la decisión tenemos que ser nosotros siempre los que decidamos qué hacer porque eso es lo que marca el camino que vamos a recorrer entonces en ese sentido decidimos hacer una cosa una cosa bien hecha con concentración sobre esa cosa y cualquier otra cosa que te venga se difiere se anota se pausa ya aquí cada uno con su brujería no 7 o 2 minutos la hago sino no todo este tipo de historias pero creo que la multitarea es el gran cáncer que muchas veces nos rodea porque por mucho que nosotros no queramos asumirla y que incluso contemos con un jefe que nos colabora pero clientes proveedores compañeros de trabajo todo el mundo cree que el hacer muchas cosas a la vez es el camino y es todo lo contrario supongo que cuando tú has explicado esto a gente de otras empresas dice vale pues me parece muy bien pero aquí en esta empresa no se puede hacerlo ¿no? al menos yo escucharé mucho ¿no? no no porque tú no sabes cómo van las cosas aquí pero en tu caso tú trabajas también para la admisión pública para una empresa ¿no? y vives esto en cada día y supongo que en tu trabajo sí que has sido capaz de limitar este enfoque en bombero ¿no? y trabajar en forma productiva ¿qué consejo darías a alguien que está en este momento en una empresa y que está pasando sus días apagando fuegos? pues mira es un consejo difícil de dar porque yo parto de una posición como ya te he dicho que yo en mi puesto de trabajo ya tengo ciertas responsabilidades entonces yo tengo compañeros que me preguntan eso mismo o sea ¿cómo hago para evitar el tener que ir apagando fuegos y tal? claro yo tengo la capacidad digamos de plantarme porque tengo digamos cierto nivel ciertos galones en la empresa con lo cual yo en un momento o dos sí me puedo plantar y decir no no yo ahora voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y vosotros que me estáis esperando os esperáis porque no os toca pero desgraciadamente ni yo en el pasado ni mucha gente en el presente tiene esa capacidad en su empresa porque depende de un jefe o depende de otros superiores que son los que le van marcando el paso y al final tu decisión sobre qué hacer en cada momento pues no es tenida en cuenta porque no tienes ese poder de decisión ¿no? es muy difícil hay que hacer un esfuerzo digamos de persuasión hacia aquellos de los que dependemos pedirles por así decirlo una oportunidad déjame que te demuestre como si me dejas hacer las cosas secuencialmente si me dejas establecer yo mismo mi orden de prioridades valorando tus órdenes que eres mi jefe si me dejas hacer una cosa a la vez yo voy a ser capaz de sacarla en tiempo y con calidad ahora si me obligas a hacer varias cosas a la vez porque entras y me dices déjate eso que te he dicho hace 10 minutos que hagas y ponte con esto otro que 10 minutos después es lo más urgente si me tratas así yo no voy a poder hacer un trabajo de calidad y tú como jefe no vas a poder ofrecer unos resultados insisto es muy difícil estar en una posición en la que tú le puedas hablar así a un jefe porque tú tienes que tener mucha serenidad tienes que tener una gran confianza en ti mismo y en tu sistema y luego tu jefe tiene que ser una persona que sea permeable a las cosas que le dices y que te pueda decir adelante Martínez hágalo como usted desea o que te diga pues no mira creo que no tienes que seguir lo que yo te diga pero en cualquier caso que no te despida por lo que le estás diciendo es decir que te dé la razón pero que se lo tome a bien porque poco a poco vas haciendo mella en su pensamiento y seguramente al final vas a poder encontrar tu camino pero es una circunstancia muy difícil para aquellos que trabajamos para terceros Emilcar ahora que tú estás y también has estado en esos dos lados de toma de decisión de poder de lo que hablabas antes a una persona que nos esté escuchando y que se esté planteando oye ¿cómo puedo hacer para hablar con mi jefe y poner un poco un sistema como el que está diciendo aquí Emilcar? ¿cuál sería el primer paso que le recomendarías? Pues tener la confianza absoluta en su sistema esto es muy complicado porque bueno yo lo he dicho muchas veces que yo me considero cinturón naranja de productividad porque yo sigo leyendo mucho sigo aprendiendo mucho me sigo equivocando decir no evidentemente no tengo ni mucho menos el nivel de Gerón vuestro nivel el nivel de otros grandes profesionales de esto porque tampoco me dedico a esto pero sí tengo confianza en mi sistema esa confianza en tu sistema en tu forma de trabajar en tus cualidades como trabajador en tu capacidad para sacar el trabajo es lo primero que tienes que tener a prueba de bombas en el momento que sacas esto eres te conviertes en una especie de superhéroe ¿no? es como cuando Popeye se tomaba las espinacas por así decirlo en ese momento aunque digamos que sigas sometido a unos ciclos de trabajo y a un estilo que no es el que te gusta pero tú ya lo ves de otra forma ¿no? ya ya intuyes es como en esas películas en los que ves que el bueno sigue recibiendo puñetazos pero que de pronto se está levantando y va por el otro y el otro le golpea y le golpea y le golpea y al final es el bueno el que vence ¿no? pues es una situación parecida lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de confiar en nuestro sistema como yo lo primero que tuve que hacer en su momento fue tener unos podcasts decentes antes de ir a ofrecerlos para publicidad pues esto exactamente igual lo primero confianza ciega en tu sistema cuando tú tengas esa confianza ciega en tu sistema serás capaz de transmitirla a quien sea me parece interesantísimo lo que estás diciendo Emilcar en tu caso ¿qué opinas? que al final tú te tienes que adaptar a un sistema o que es el sistema el que se tiene que adaptar a ti bueno yo en este caso como yo lo que sigo es GTD y GTD en este sentido es muy inflexible ¿no? es decir GTD es esto no existe un tipo de GTD o una adaptación de GTD eso ya lo puedes llamar como quieras pero no es GTD y entonces yo funciono mucho mejor digamos cuando me disciplinan el hecho de que GTD sea tan estricto y que cueste tanto seguirlo bien a mí lejos de desanimarme me motiva me motiva porque cada vez hay una cosa distinta entonces puedo pero te levantas otra vez y te pones en marcha ¿sabes? o sea sé lo que hay que hacer y sé lo que no hay que hacer y muchas veces eso es muy importante yo por ejemplo que tengo hijos no soy un padre perfecto pese a lo que ellos opinan y todos los días por ejemplo ahora mismo recientemente un par de cosas con Emilio Emilio tiene 5 años Emilio esto 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 y me he dado cuenta de que de que el niño con 5 años más bien le he estado diciendo todo el rato lo que no debe de hacer en ese aspecto concreto que no viene al caso pero que tampoco le he explicado exactamente lo que tiene que hacer he pensado que él lo ha aprendido porque lo ve de su hermana porque lo ve de nosotros pero quizá yo no me he sentado con él a decirle exactamente lo que tiene que hacer y los niños son esponjas ¿por qué no he hecho esto? pues ahora me toca recoger el sedal y sentarme con Emilio y explicarle cómo se hace eso que hasta ahora lo único que le he dicho es cómo no lo quería entonces en ese sentido para mí el GTD funciona estupendo porque aunque sea una filosofía muy densa los libros de 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 Vidal en solo un dolor de cabeza y sea una cosa como muy complicada etcétera pero el hecho de yo haberlo también explicado mucho a la gente digamos a bajo nivel de explicarlo en mis podcasts explicarlo en mis vídeos que ofrecen un nivel digamos de GTD básico me ha hecho también entenderlo de una forma muy básica e ir asumiendolo poco a poco sé perfectamente lo que no hay que hacer e insisto a mí eso me sirve de mucha referencia hay gente que no puede vivir así de encorsetada necesita sistemas más flexibles sistemas que se adapten más a lo específico de sus tareas pero yo por fortuna sí puedo sí puedo vivir así perfectamente y una pregunta Emilcar ¿has tropezado dos veces en la misma piedra? claro ¿y tres? y cuatro la recopilación sí sí cuéntanos un poco la recopilación es creo de vez en cuando grabo un podcast sobre el tema o sea recopilar hagas GTD o hagas lo que hagas recopilar todo en un sitio en un único sitio o sea yo sigo habiendo momentos de vida donde me veo rodeado de notas y es en plan ¿pero qué demonios estoy haciendo con mi vida? otra vez otra vez rodeado de notas afortunadamente ya no me pasa tanto y soy capaz de solucionar el problema mucho más rápidamente pero ese es un problema ¿no? un problema cuando recibes inputs de muchas formas cuando recibes emails recibes llamadas de teléfono recibes encargos o peticiones de tus compañeros de trabajo encargos o peticiones de los clientes órdenes de tu jefe y alguien ha recogido una llamada para ti y te deja un papel encima de la mesa pues esa disciplina de la recopilación para mí es es complicadísima tengo la teoría súper asumida pero esto es uno de los momentos en los que como he comentado antes el entorno puede que te desborde ¿no? pero como sé lo que tengo que hacer me resulta muy fácil identificar cuando me estoy equivocando y puedo corregir antes de que los papeles me devoren y para todas aquellas personas que caemos porque caemos una y dos Gerún y yo caemos muchísimas y hemos caído y seguiremos cayendo esto que la gente no piense que por dedicarnos a esto no caemos caemos y caemos mucho habitualmente los expertos en productividad son los desastres más grandes que existen en tu caso ¿cuál es la energía de Milgar que te lleva a levantarte y ponerte otra vez en marcha? porque creo que eso es algo muy importante ya no solo para un método como pueda ser GTD sino para la vida en general en tu caso ¿cuál es esa energía? que sé que funciona es decir yo he podido comprobar yo he sufrido en mis carnes lo que es volar sin paracaídas o sea tener un trabajo y no tener ningún sistema de qué tengo que hacer sino simplemente ir ahí a la que salta he tenido problemas en el trabajo lo he dicho muchas veces y no me importa repetirlo yo he tenido problemas importantes por omisiones o por errores que se han debido a no tener un sistema desde que aquello me pasó la última vez no me ha vuelto a pasar porque ya he visto que con un sistema realmente es la única forma de poder funcionar correctamente en estas vidas tan distintas que tenemos de las de nuestros yo tengo 44 años de las vidas de nuestros padres o de nuestros abuelos o sea nuestro trabajo más relacionado con la era de la información requiere de otro tipo de disciplinas tú podías ser contable en 1936 sin tener un sistema de productividad porque la cosa era mucho más fácil hoy para ser contable necesitas la licencia de armas para disparar a alguien que viene hacia ti con una factura que no está conformada ¿vale? entonces pues como yo ya he visto que el sistema funciona el hecho de recuperar mi levantarme es porque sé que me merece la pena porque voy a volver a funcionar es decir no persigo un resultado incierto persigo un resultado que ya conozco que es funcionar funcionar perfectamente ¿no? entonces pues eso es lo que lo que me motiva la confianza en el sistema que yo he elegido en este caso GTD de que sé que me ayuda me ayuda a todo lo que dice porque la productividad personal como todos sabéis tiene una parte digamos un poco de literatura de autoayuda ¿no? yo recuerdo estas lecturas sobre GTD o otros libros y entonces tu mente quedará libre y podrás crear y podrás disfrutar con los niños en el parque y todo esto y es verdad es verdad entonces como yo ya he comprobado que esto es así y funciona pues quiero volver a recuperarlo lo antes posible cuando por lo que sea lo pierdo que bien muy bien queremos respectar tu tiempo que era solo una cosa más que hay una serie de preguntas que queremos hacer a todos los invitados que hay que es el cuestionario que son preguntas bastante rápidas no hay que pensar mucho simplemente nos explicas lo primero que sale en tu cabeza ¿vale? vamos allá primera pregunta ¿cuál es tu lema personal? creo que no tengo un lema personal alguna vez he procurado buscármelo pero sería algo relacionado con el esfuerzo con la organización pero no no he encontrado las palabras exactas que lo definan perfecto no todo el mundo tiene un lema ¿no? yo también tendría que pensar mucho para esto ¿no? otra pregunta más ¿cómo se titularía tu bibliografía? ¿qué? ¿cómo se titularía? pues no sé no sé tendría que ser algo relacionado con la comunicación algo relacionado con transmitir no tengo mucho talento a veces para este tipo de cosas pero sería algo así como de boca de Milka es un título un poco presuntuoso seguramente pero algo así una frase un poquito más ingeniosa que esta que explicara que a lo que yo me he dedicado es a transmitir de boca de Milka ya que eres muy bien creo yo no está malo hablando de libros ¿cuál es el libro que más has regalado? el libro que más he regalado es es a ver a ver a ver a ver ¿cómo se llama demonios? es el libro de Berto Pena el libro de Berto Pena que se llama que se llama que se llama que se llama ¿cómo era el libro de Berto Pena? gestiona mejor tu vida sí efectivamente lo he tenido que buscar es el primer libro de productividad que me leí y es el libro en general incluyendo novela o lo que sea que más has regalado es un libro que es terrible para regalar porque el título puede llegar a ser muy ofensivo es en plan toma gestiona mejor tu vida pero es decir que sin excepción todas las personas a las que se lo he regalado me lo han agradecido muchísimo es verdad que es un libro fácil de entender y muy motivador ¿no? otra pregunta más ¿quiénes son tus héroes en la vida real? mis héroes en la vida real pues aunque suene muy manido pues de cierta forma mis héroes son mis padres ¿no? mis padres porque bueno ellos partieron de no de una pobreza terrible es decir no tenemos afortunadamente esas historias en la familia pero conforme soy mayor voy entendiendo más las dificultades por las que pasaron para hacer su trabajo las piedras que les surgieron en el camino y la manera admirable que tuvieron de superarlas y realmente les admiro más conforme yo voy cumpliendo años y recorriendo el mismo sendero vital que ellos recorrieron les voy admirando más eso bastante común veo mucha gente que cuando se hacen más mayor que más admiren sus padres ¿no? muy bien ¿cuál es tu posesión más preciada? mi posesión material más preciada ¿material o inmaterial? una posesión bueno mi posesión material más preciada voy a ser un poco geek es mi Mac Mini es un Mac Mini de 2012 el último Mac Mini decente que fabricó Apple porque siendo un ordenador un sobremesa pequeñito y de precio muy accesible tiene un procesador i7 de 4 núcleos esto es una maravilla yo tengo ahí ordenador hasta que él quiera y tengo pánico de que le pase nada porque Apple desgraciadamente no ha vuelto a fabricar un ordenador como aquel y es un ordenador digamos en el que está centrado todo lo que yo hago es decir por ejemplo cuando yo estoy trabajando en casa de mis padres yo uso un MacBook el portátil de Apple uno muy ligero y los vídeos que voy generando aquí los mando al Mac Mini y él se encarga de ir renderizando y sacándolo todo es decir que trabaja para mí incluso cuando no estoy delante y la verdad es que le tengo mucho cariño a ese ordenador hay que cuidarlo mucho porque parece que el Apple ya no hace el Mac Mini o no lo hace o por lo menos no lo actualiza o no le da esas capacidades todos los modelos que salieron después tenían menos prestaciones tenían procesadores de dos núcleos y eso de 2012 incluso hoy todavía mantienen un buen precio de segunda mano Interesante Interesante ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Bueno claro esto es una cosa es una cosa un poco difícil de transmitir porque como ya hemos hablado antes cuando hablábamos de la música mi música favorita es en la música antigua ¿no? la música del renacimiento eso no significa que no escuche música moderna de hecho escucho mucha y soy fan gran fan de los Beatles y de otras cosas así que voy a decir una de cal y una de arena hay una canción de los Beatles no muy conocida que me gusta mucho que se llama You Mother Should Know tu madre debería conocer si mi inglés no ha sido demasiado bueno y en cuanto a música antigua una obra que me encanta se llama Ego Flos Campi yo soy una flor del campo he dicho en latín Ego Flos Campi del compositor sevillano Francisco Guerrero un autor renacentista que compuso esta obra fantástica para coro ocho voces y es una de mis favoritas de las que he dirigido y de las que he cantado y bueno seguramente una favorita también de todos mis cantantes así que una moderna You Mother Should Know muy divertida de los Beatles y una antigua Ego Flos Campi de Francisco Guerrero vamos a buscarlos y escucharlos cuando acabamos de grabar ¿no? ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? ¿por qué? cada vez que alguien me pregunta por qué te dedicas al podcasting ¿no? ¿por qué haces podcast? me da un poco la vuelta ¿no? es decir si si yo fuera una persona decente y recopilara todas las entrevistas que me han hecho vería cómo hay sutiles diferencias en mis respuestas cada vez que alguien que me ha entrevistado me ha hecho esa pregunta ¿no? y es muy interesante porque cada vez que me la hacen me obliga a replanteármelo todo y a repasar todas mis motivaciones y muchas veces de entrevistas como esta que me estáis haciendo salen pequeños giros que doy a las cosas que hago o a cómo las planteo así que ese por qué haces podcasting es la pregunta para mí más interesante y más importante de cuántas me hacen yo creo que es una de las preguntas más más interesantes efectivamente ¿no? para saber qué está pasando ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? mis hijos y mi mujer así directamente ¿y qué películas volverías a ver cada año? ¿qué películas volverías a ver cada año? bien no quiero quedar muy mal pero es que yo soy un gran fan del cine un poco malo me gustan películas que tienen poca ambición me gusta Parque Jurásico me gusta Godzilla y todo y todo este tipo de cosas ¿no? pero si me salgo de todo esto tampoco soy capaz de decir un gran título de Scorsese una cosa profunda hay una película que siempre me hace me hace reír me hace llorar de alegría y de felicidad y es la película que además veo todos los años que es Love Actually lo he visto también varias veces ya y tampoco está tan malo ¿no? la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué le dirías? pues le diría espero que hayas seguido haciendo lo que estábamos haciendo porque todo nos iba muy bien genial vale dejamos aquí ha sido un gran placer Kike no sé si quieres hacer un poco un resumen de lo que hemos escuchado hoy claro que sí es que es un honor poder hablar con Emilcar y que comparta con nosotros todas sus experiencias Emilcar llegó al podcasting de una manera natural mediante la comunicación en todas sus formas y creo que durante este episodio lo hemos podido comprobar encontró un nicho que no era mainstream para compartir aficiones que tampoco eran mainstream como la música renacentista en Ars Música y ya nos ha recomendado yo creo que es algo muy importante porque ha salido de lo típico a Francisco Guerrero con Ego Flos Campi que yo me voy a poner ahora directamente a escucharla en Spotify y os pasaremos también el enlace para que podáis acceder directamente hemos comprobado que es un ser humano disciplinado para alcanzarlo todo todo lo que se propone y sabe la importancia de tomarse las pausas necesarias para centrarse en lo más importante porque las metas al final nos dan una satisfacción que hace que merezca la pena el esfuerzo que estamos dedicando y además se ha equivocado como nos equivocamos todos porque de los errores ha aprendido y ha aprendido aquellas cosas que no hay que hacer y aunque le cuesta decir que no sabe que para hacer algo tienes que decir que no a otras cosas porque el intentar abarcar todo en multitarea es un error mientras que la decisión en hacer una cosa bien hecha es la clave su estilo de podcasting como su sistema en la vida va de la confianza que transmite con su voz y le funciona lo hemos podido comprobar y una vez más muchísimas gracias Emilcar por crear esa familiaridad pues muchas muchas gracias a vosotros por el tiempo que me habéis dedicado y por el cariño que habéis puesto en esta entrevista y pues un placer haber estado aquí con vosotros este tiempo y con todos vuestros oyentes también queremos dar las gracias a todos los oyentes para escuchar este podcast de Kenzo si te ha gustado te agradecemos si dejas un reseño de 5 estrellas en el podcast en iTunes o iVox para ayudarnos al llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día puedes visitar nuestro web en Kenzo.es te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Jerún y yo hablaremos con Humberto Matas referente de la innovación y en especial sobre la experiencia de diseño y de usuario y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo que en este caso va a tener que ver mucho con Emilcar come espinacas y sé fuerte como Popeye es decir te enclaras las cosas en tu vida y conseguirás todo lo que te propongas muchísimas gracias hasta el próximo episodio chao chau Gracias por ver el video.